Mayeli Rosquero, bueno pues aquí con Manuel López, preparando, proyectando el futuro y una salida muy difícil con Candy Sandoval. Sí, claro que sí, sabemos de antemano que ella es una peleadora muy fuerte, pero creo que eso es lo más emocionante para mí, para mi carrera, para nuestro equipo, hacer peleas con peleadoras muy fuertes y posteriormente ir a más grande. Manuel, una pelea difícil, pero una pelea de la cual Mayeli, además de que pueda salir con la mano en alto, va a salir aprendiendo muchas cosas. Claro que sí, ya la rival sabemos que es muy fuerte, tiene mucha experiencia, pero bueno, aquí también se ven las ganas de Mayeli de trascender, y sí, sabemos que es una pelea muy fuerte, pero con todo para ganar. Bueno, ¿hay proyectos para que Mayeli defienda el título que tiene? Pues, tenemos que estar el primero de este compromiso, y ya después veremos lo que viene, pero sí, tenemos buenos planes para Mayeli, pero primero este compromiso. Mayeli, esa sonrisa de alegría, es como si estuvieras viendo el futuro con mucho ánimo, con mucho porvenir. Claro, más que eso, es un hambre, un hambre de ser campeones, ya lo hicimos, queremos sostenerlo, y cómo no, ir por otra división, por... O sea, nuestro objetivo no terminó el día que ganamos a Solín, al contrario, ahí creo que fueron, fue donde empezó las ganas y más que nada este sueño de seguir adelante. Super Mosca, definitivamente, nada de otro peso. Por el momento vamos a trabajar en ese peso. Pues, Manuel, Mayeli, muchas gracias por sus palabras para la Boxión Local de Informa, sabemos que son una dupla, una mancuerna triunfadora en el boxeo mexicano, y próximamente mundial. Muchas gracias, se los agradecemos, perdón, y que esperen buenas noticias. Gracias a ustedes por sus palabras para la Boxión Local de Informa. Gracias. Gracias.